Bienvenidos a mi canal, hoy es la segunda parte del vídeo como quitar el incrispamiento. Podéis valorar en qué estado excelente trae el pelo la modelo después de una semana en realizarle el tratamiento. En este vídeo os voy a enseñar cómo tenemos que hacer el mantenimiento en casa. Tenemos que saber que es un tratamiento que se activa con el calor y no afecta al estado natural del calor. La durabilidad del tratamiento dura unos 42 lavados, pero todo depende del estado del cabello y es muy importante el mantenimiento en casa. El pack de mantenimiento contiene una caja con 6 ampollas y es un reparador capilar anti-crispamiento con oro líquido y giratina. También aporta mucho brillo, sella la cutícula y suaviza el cabello con protetores térmicos y anti-humidad. También incluye un champú reparador que vale para todo tipo de cabellos. Y también tenemos una mascarilla capilar reparadora que sea en profundidad el interior de la fibra capilar para una nutrición duradera, ayudando a mantener el efecto de tratamiento Power Gold. Primer paso, lavar muy bien el cabello dos veces con el champú Power Gold reparador. Segundo paso, aplicamos la mascarilla Power Gold de medios y puntas. A mi me gusta peinar para extender mejor la mascarilla. Aclaramos muy bien y quitamos el exceso de humedad. Tercer paso, agitamos muy bien la ampolla y aplicamos en medios y puntas la ampolla reparador Gold. Peinamos para extender mejor el tratamiento. Cuarto paso. Secamos millón por millón, tensionando. Secamos millón por minuto. Seguimos a la ventana del Cease. es necesario para activar los principios activos. La melena está lista solo secando el cabello. El pelo está muy liso, con mucho brillo y sobre todo lo podéis ver en la zona frontal. El pelo está muy liso, con mucho brillo y sobre todo lo podéis ver en la zona frontal. Quinto paso. Pero si queremos el pelo aún más liso le podríamos pasar la plancha. Ahora el pelo está listo para realizar color. Cada lunes tenemos un nuevo vídeo. Tengo una noticia muy buena para vosotros. A partir del mes de febrero tenemos dos vídeos a la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete y no se te olvida darle a la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Hasta lunes! Chau, chau. Chau, chau.